¡Muy bienvenidos todos a el curso Límites del CRIP como indicador de crecimiento y progreso social que en el marco de estos cursos de verano de la Universidad del Rey Vasco se organiza en Televistad en una colaboración que ya se remonta hace unos cuantos años y que yo agradezco muy particularmente tanto a Javier Forcada, director de Televistad, como a Cristina Prado, que es quien asume directamente la responsabilidad de los alumnos de este curso. Y muy en particular el consejero Carlos Aguirre que tiene la amabilidad de estar con nosotros esta mañana para ir a inaugurar el curso. Para los cursos de verano es una manera muy especial y adecuada de cumplimiento de la misión el lograr que las actividades que desarrollamos en la instalación Miramar no sean actividades desde y para la Universidad, sino que sean actividades con la Universidad y para la sociedad. Por tanto, para poder desarrollar la misión de esta manera es fundamental contar con instituciones como Televistad que colaboran con nosotros en el diseño y en el desarrollo de los cursos. Le cedo ahora la palabra a Javier Forcada, director de Televistad, para hacer una breve presentación. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues que hoy, buenos días a todos. Yo como director de Televistad quiero inicialmente agradecer la presencia a Carlos Aguirre, consejero de Economía y Hacienda, en la inauguración de este curso de verano. También quiero agradecer la disponibilidad de todos los profesores ponentes para asistir a este curso y participar en él, y a todos los asistentes por la elección de este curso de verano. Quiero también agradecer y felicitar a la elección y a la Secretaría de Cursos de Verano por la magnífica hogar de organización a la que además ya nos tienen acostumbrados. Eustad, con la organización de este curso, y con los cursos de verano a los que ha participado desde hace ya más de diez años, ha pretendido siempre, en los diferentes temas tratados, acercarse a la sociedad y a sus problemas, tratando de que la estadística oficial sea más útil y utilizada en el debate de las cuestiones que afectan a nuestra sociedad. Y siempre con el fin de detectar las principales necesidades, carencias o áreas de mejora en materia estadística. En esta ocasión, este curso se va a dedicar a una temática que atañe directamente al ámbito estadístico, pero que también tiene importantes implicaciones para todo el debate social, como es la mejora de uno de los principales indicadores de la evolución económica de una sociedad, el PIB o Producto Interior. Este debate, que surgió hace más de cuarenta años, se ha visto últimamente propiciado, recientemente, en el último año podríamos decir, por el denominado Informe Sancosi, y ha pasado de mantenerse en un ámbito de los informes críticos a instalarse en las agendas de las instituciones estadísticas europeas, la Comisión Europea y Eurostat. Y, por consiguiente, las consecuencias de esta reflexión y de las recomendaciones adoptadas nos afectarán a todos los agentes con responsabilidad en este campo. El objetivo de este curso está alineado perfectamente con la vocación de Eustat de mantener una actitud de reflexión y de apertura permanente a la mejora de las herramientas estadísticas que nos permitan describir con mayor precisión esta sociedad y su evolución, de forma que esta información sirva de soporte y favorezca la adopción de las mejores decisiones posibles. Este debate se plantea, además, en un momento donde la estadística, especialmente la del ámbito económico, se ha convertido en un elemento imprescindible para monitorizar la complicada situación económica. Un momento en el que se exigen estadísticas completas, precisas y fiables de la calidad económica y social para que nos permitan guiar las mejores decisiones sobre la toma de medidas. Espero que este curso pueda servirnos para conocer y debatir las propuestas de mejora que se plantean en el informe STIG. Tratar también más detenidamente algunos de los indicadores dirigidos a completar las mediciones del PIB. Y, por último, atisbar dentro del sistema estadístico vasco las oportunidades de adaptación a las nuevas propuestas lanzadas desde esta reflexión producida en el ámbito europeo. Finalmente, deseo que este curso cubra vuestras expectativas y nos sirva a todos para reflexionar hacia dónde se tienen que dirigir nuestros esfuerzos de cara a facilitar a esta sociedad elementos estadísticos capaces de orientar la adopción de políticas encaminadas a un mayor progreso europeo. Esker y Casco, muchas gracias. Aplausos Como decía, es para nosotros un motivo de especial satisfacción y un gran honor contar con la presencia del excelentísimo señor don Carlos Aguibé, consejero de Economía y Hacienda. Poder disfrutar a la hora de la apertura de un curso de la participación de uno de los protagonistas principales de la política económica en el país vasco en el mundo actual, que es sin duda algo que hace especialmente el preciado lo que es el propio contenido del curso que se va a ir desarrollando. Por tanto, por esta colaboración y por este apoyo, esta fidelidad en el apoyo también, agradezco mucho al consejero Carlos Aguibé y al señor don Aguibé. Gracias, me hubo un guste hoy. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta bonita ciudad de San Sebastián, sobre todo a las personas que no sois del país vasco. Para mí también, un honor inaugurar este curso de la universidad de verano que ha organizado el Instituto Vasco de Estadística. Este año, me gustan, nos propone un tema ciertamente sugerente y de gran actualidad en los tiempos que corren. Los límites del PIB como indicador de crecimiento económico y de progreso. El Brutio Interior Bruto, indicador económico desarrollado allá por el año 1930, ha sido el único de los indicadores sintéticos que ha alcanzado el glorioso rango de gran invento estadístico del siglo pasado, del siglo XX. Ha llegado a ser la medición estándar por excelencia en materia de crecimiento y desarrollo económico. Elemento indispensable en la planificación de políticas presupuestarias, fiscales y monetarias de todos los países y ampliamente utilizado en los debates políticos sobre cualquier materia. En su favor, también hay que añadir la claridad de su metodología, lo cual permite una comparación temporal y espacial entre diversas épocas y con diferentes territorios. Y más ahora, con esa innovación que se llama paridades de poder de compra, como sabéis, es un subterfugio por el que podemos igualar la capacidad adquisitiva entre diferentes áreas económicas. El PIB, el Brutio Interior Bruto, ha sido observado y utilizado siempre como un indicador indirecto de desarrollo y progreso de la economía. Sin embargo, no es menos cierto que desde los años 70, y quizás algo antes, algunos informes se manifestaban críticos con este instrumento de medida alegando que el PIB recogía una concepción puramente productivista y unidimensional de la evolución, ajeno a otro tipo de cuestiones más sociales o medioambientales. El otro día me planteaban una cuestión a pie de calle. El PIB de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en 2010, rondará, según las cuentas económicas de Ustad, en torno a los 68.000 millones de euros generado por una población de unos 2.170.000 habitantes. Por tanto, nuestro PIB por capital calza a los 31.300 euros y a una familia con dos hijos le corresponde una renta media algo superior a los 125.000 euros al año, 140.000 si lo venimos en paridad de poder de compra. Desde luego, una cifra que no está nada mal. Seguía esta persona con su argumentación la presión fiscal media, los tributos más las cargas sociales en el país de la Comunidad Autónoma de Euskadi rondará en torno al 30% del PIB. En consecuencia, la renta media de esta familia con dos hijos nos quedaría en torno a los 15.500 euros, casi 100.000 en paridades de poder de compra. Como el salario medio en Euskadi está en los 26.000 euros, y si trabajan y tienen la suerte de trabajar las dos cabezas de familia, estaríamos hablando de unos 52.000 euros. Y parece que aquí se produce alguna diferencia o discrepancia, nada es prociable entre la renta media teórica y los salarios reales. Y no digo nada si esto se lo contamos a la gran masa, casi diría ejercito, de mileuristas que hay en todas las economías y también en la base. Supongo que esto tendrá su explicación, pero da que pensar sobre lo que realmente emida el PIB. Y es por ello, y también presumo que por bastantes más motivos, que en la presente década toma un nuevo impulso la necesidad de mejorar los indicadores que complementan al PIB, al PIB, Siendo este tema centro de numerosas iniciativas internacionales como la de la OCDE en 2004 con el proyecto denominado Medición del Progreso de las Sociedades o la iniciativa de la Comisión Europea en 2007 junto con el Parlamento Europeo, el Club de Roma, el Foro Económico Mundial y la OCDE que promovió una conferencia internacional denominada Más allá del PIB con el ánimo de promover mejoras en el sistema de indicadores económicos que complementan al PIB de forma que estos permitan mejorar la información disponible de cara a la toma de decisiones. En 2008, Javier lo acaba de decir, el gobierno francés lanza un proyecto denominado Medición de Rendimiento Económico y Progreso Social impulsado desde la Presidencia, desde Nicolás Sarkozy liderado por el Premio Nobel de Economía Josef Stiglitz donde se establecen una serie de recomendaciones para desarrollar mejoras en las herramientas estadísticas actuales. A partir de aquí ha sido la Comisión Europea la que ha marcado la importancia de estas mejoras y ha comenzado a introducir este debate en su agenda y más concretamente en la nueva Estrategia Europa 2020. Dicha estrategia, esta estrategia se marca como prioridad para los próximos años como sabéis el crecimiento un crecimiento inteligente basado en el conocimiento y la innovación un crecimiento sostenible eficaz y competitivo y un crecimiento integrador con un alto componente de cohesión territorial y social. Esto requiere de instrumentos estadísticos que midan el progreso en lo económico social y en lo de ambiental probablemente también en la dimensión territorial. Este curso de verano pretende profundizar en las carencias y en los límites que presenta el PIB y que han sido destacados por el informe de la Comisión Stiglitz así como en las propuestas que realiza especialmente en aquellas que serán objeto de desarrollo a corto y medio plazo en el ámbito estadístico europeo. Entre las críticas realizadas al PIB como indicador de bienestar podemos destacar cuatro que es un indicador monetario que presta poca atención a los temas redistributivos y a diferentes aspectos de la actividad humana o del bienestar para los que se dispone de valoración de mercado directa o indirecta. Que el PIB mide flujos productivos e ignora el impacto de las actividades productivas sobre los stocks incluidos aquí los recursos naturales. Tercero que puede ofrecer una visión sesgada de las tendencias económicas y por último que puede dar lugar a análisis erróneos si se usa de una manera parcial y aislada obviando criterios de sostenibilidad. En cuanto a las recomendaciones realizadas en el informe estas se dirigen al sistema de medida de las variables relacionadas con el bienestar y la sostenibilidad. Recomendaciones que aunque están decididas a los políticos gestores organizaciones de la sociedad civil y al público en general tienen un destinatario concreto que son las oficinas estadísticas de los diferentes ámbitos a quienes se le requiere acciones de política estadística encaminadas a mejorar la medición del progreso social y a la comunicación entre productores y los usuarios de la información estadística. En este sentido este curso también se centrará en la exposición y debate sobre algunos indicadores estadísticos centrados en la medición del bienestar social uno de ellos desde una perspectiva poco habitual como es el bienestar subjetivo donde el desarrollo de estas mediciones permite ampliar el conocimiento del individuo en temas tan diversos como los ingresos el desempleo la desigualdad las características del puesto de trabajo la salud etc. Aspectos todos ellos fundamentales de cara a acercarnos al concepto de progreso social Otro de los indicadores que se tratará será el índice de desarrollo humano que fue introducido en 1990 por las Naciones Unidas donde se presenta un nuevo concepto de desarrollo que debe recoger aspectos como la salud la educación o la renta Por último este curso también expondrá la situación de la estadística que de nuestra comunidad autónoma la comunidad autónoma en relación a las recomendaciones del informe estético En esta línea puedo afirmar que la posición de nuestra comunidad autónoma es de vanguardia en estos temas En el último año se han adoptado aportado nuevas estadísticas en el sentido marcado por las recomendaciones del informe como es la estadística de medio ambiente a familias o la encuesta de capital social contra otras ya habituales como la de condiciones de vida y presupuestos de tiempo la estadística de renta familiar y personal o la encuesta de pobreza Finalmente este curso ha de servir de reflexión para mejorar el conocimiento de los objetivos que tiene marcada actualmente la estadística oficial Entre los principales podemos resaltar la medición de los fenómenos económicos y sociales de nuestro tiempo de cara a la toma de decisiones y a cabo vivimos un momento complejo y además lleno de matices e incertidumbres un momento caracterizado por los cambios unos cambios de tal magnitud que ponen en cuestión el papel y la influencia de la vieja Europa en el contexto económico político y social mundial un mundo donde nuevas y poderosas economías no hace falta que las cites emergen con una fuerza extraordinaria y van a marcar el devenir de los próximos años puede que de las próximas décadas nuevos mercados nuevos productos nuevas tecnologías nuevas situaciones que están configurando un nuevo mapa geoeconómico que a su vez dibujará las nuevas posiciones dominantes y el nuevo mapa de poder mundial las economías occidentales la europea nos gastamos en gentes cantidades de recursos de estadísticas en el estudio y seguimiento de las variables que identifican y explican el comportamiento de las personas las familias las empresas y las economías unas estadísticas que buscan hacer más predecible nuestro entorno y dotar de una mayor certidumbre a nuestras decisiones en materia de política económica fiscal empresarial y por lo menos también familiar unas decisiones que buscan proporcionar una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos en nuestro caso en Europa lo que vamos a preservar o lo que buscamos es preservar nuestro modelo social un modelo que con sus luces y sombras sus réditos e ineficiencias es el más avanzado justo y solidario que probablemente ha habido en nuestra historia y en la historia de la humanidad mucho de lo que se va a exponer aquí estos días tiene que ver con la definición o perfeccionamiento de las estadísticas que informan sobre nuestro modelo de desarrollo y de condiciones de vida os deseo mucha suerte y que entre todas y todos podáis arrojar una nueva luz sobre estos aspectos tan vitales para definir nuestro nivel real de desarrollo muchas gracias a continuación va a comenzar el curso una vez que recibimos la mesa presencial gracias gracias